Mientras el presidente francés Emmanuel Macron se debate si enviar tropas francesas a Ucrania, por su parte los rusos siguen humillando a las fuerzas francesas y a las armas que están enviando a Ucrania, y es que recientemente han logrado capturar un misil Stromshadow prácticamente intacto en Ucrania, un ejemplar presuntamente derribado únicamente con guerra electrónica y que ha caído a tierra sin ningún daño significativo, prácticamente intacto y listo para su desmontaje. ¡Suscríbete al canal! ¿Cómo detienes a un objeto de 1300 kilogramos con una longitud de 5 metros y una envergadura de 3 metros que vuela a 1000 kilómetros por hora directamente hacia ti? Y escúchalo bien, tienes que hacerlo sin destruirlo y hacer que caiga a tierra prácticamente intacto. La respuesta es que no tenemos idea de cómo se hace, pero de alguna forma y con mucha suerte, los rusos lo han logrado. Y es que parece algo salido de la ciencia ficción, pero los rusos han estado mejorando sus métodos durante meses, y hacia finales de marzo de 2024, finalmente lo han logrado. Y es que en un reciente video de RIA Novosti, podemos apreciar el desensamblaje completo de un misil franco-británico Scalp Storm Shadow, e incluso, a modo de burla, la primer parte del desensamblaje tiene lugar en el campo donde probablemente ha caído este misil. Y posteriormente, vemos un taller que realmente no tiene mucho de sofisticación, pero donde se siguen extrayendo muchos de los componentes de este misil. Siendo que en este obvio movimiento propagandístico, los expertos rusos mostraron por primera vez la estructura interna del misil franco-británico Scalp Storm Shadow, y en el video filmado por corresponsales de RIA Novosti, se observa paso a paso, como el misil es desarmado y analizado. Según confirmaron los datos obtenidos durante el desmontaje del misil, se transieren a varios departamentos, incluyendo a expertos que buscarán mejorar el desempeño de las defensas antiaéreas rusas. Y es que en este punto es preciso señalar que de hecho el análisis de otros restos de misiles Scalp y Storm Shadow derribados sobre Ucrania, han permitido mejorar bastante las capacidades defensivas rusas, centrándose en los desarrollos y avances, en tres ejes principales. Es que el primero de ellos es el hackeo de los sistemas de guía y control, tal y como vimos en acción, recientemente en Sebastopol, durante el último gran ataque ucraniano contra Crimea, donde no lograron alcanzar a ningún buque ruso, y por el contrario, estos misiles terminaron impactando a los muelles y no a los buques rusos. El segundo fue el estudio de su firma de radar para el derribo de estos misiles, y es que de hecho en el último ataque ucraniano contra Crimea, apenas 3 de los 23 misiles Storm Shadow lanzados por los ucranianos lograron superar las defensas rusas, y ninguno de ellos acertó su blanco. Y tercero, el estudio del diseño de los Storm Shadow permitiría duplicarlos a bajo costo y desarrollar más armas similares en los arsenales rusos, como un escalón intermedio entre las armas de ataque hipersónicas de gama alta, y los misiles de crucero no furtivos, pero extremadamente económicos, que ya se usan en el conflicto. Razón por la que estos estudios en estos misiles Storm Shadow derribados, son realmente útiles para la Federación de Rusia, y realmente, están aportando bastante a las capacidades defensivas de los rusos, por lo que se espera, que eventualmente misiles como el Storm Shadow perderán toda su efectividad en combate. En Canal Conocimiento Militar seguiremos publicando las últimas actualizaciones del conflicto, basándonos en informes confirmados. Pero ahora ha llegado el momento de que compartas tu opinión en la sección de comentarios, y si este video te pareció interesante, te invitamos a suscribirte a Canal Conocimiento Militar, o si ya lo estás, a dar like y compartir el video. Pero no olvides visitar nuestro nuevo canal Historias de Guerra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.